Renunció el DT de Akin en Brasil. El Ponte Preta cayó ayer ante Guaraní, el colero de Serie B, y se atornilló en la zona del descenso directo. Duro momento para el DT en el Sino Baptista que puso su cargo a disposición tras una serie de malos resultados y hoy podría confirmarse su partida. Para Luis Akin estas serían buenas noticias ya que el entrenador lo relegó por ir a la Copa América con Bolivia y no lo volvió a usar desde junio pasado. Hinchas de Santos piden al DT que ponga a terceros en cancha. Algunos hinchas del Club Santos pidieron al estratega Fabio Cariche tome en cuenta al extremo de la selección nacional Miguel Terceros, según reportan medios brasileños. Es uno de los destacados de la actual eliminatoria con tres tantos para la selección boliviana, pero en el santo las oportunidades son raras con solo 4 juegos y 54 minutos jugados, señala una nota del portal Globo Esporte, basada en una serie de entrevistas que una televisora brasileña hizo con fanáticos Santos. Miguelito es un buen jugador y lo demostró en sus partidos de la selección, abre los ojos, Cariche, pon a Miguelito, aseguraron los hinchas sobre terceros. La nota de Globo Esporte indica que Santos jugará hoy frente al Ceará por la fecha 33 del torneo de la Serie B de Brasil. El entrenador aún no confirmó si tercero será convocado, aunque lo más seguro es que tendrá más oportunidad en 2025. La verde podría ser favorecida con más tiempo de trabajo, si se confirma la decisión de postergar la jornada 22 del torneo clausura. Según el portal Visión 360, solo falta la comunicación oficial, pero es un hecho que la jornada 22 será modificada. El cuerpo técnico de la verde que comanda Oscar Villegas ya hizo el pedido a la dirigencia, y, por lo que sabe, las gestiones están bien encaminadas. Sería ideal, que se postergue, nosotros estamos muy agradecidos con los clubes, con los técnicos, con la federación, que es la que gestiona, las modificaciones, dijo el entrenador. Ojalá que podamos tener también ya sucedió antes de los cotejos con Colombia y Argentina más días de trabajo para la siguiente, doble, fecha de eliminatorias, dijo Villegas. Los días que se ganan son por lo menos 4 días, nos permiten, por un lado, recuperar a los jugadores del trajín que va a existir en las fechas que se vienen, en las que los jugadores llegan bastante desgastados y muy próximos a posibles lesiones. Entonces, hay que recuperarlos, trabajar mucho y también encarar desde nuestro trabajo específico lo que serán los planes para los partidos con Ecuador y Paraguay. La decisión pasará por varios factores, sobre todo la reprogramación de los partidos y el hecho de que los equipos de la división profesional cumplirán con una seguidilla de partidos. Valdivieso le aconseja a Óscar Villegas armar dos equipos para enfrentar a Ecuador y Paraguay. Julio César Valdivieso, le aconsejo a Óscar Villegas formar dos equipos en las siguientes fechas eliminatorias. Mira, jugar en Villegas es un plus aparte, que nosotros lo sabemos, hemos estado allá, hemos dirigido. Luego, la fecha FIFA que se viene, particularmente yo haría dos equipos. Si tienen la posibilidad de clasificar al Mundial ganando todo local, mando un equipo a jugar a Ecuador, lo voy y dirijo en Ecuador con un equipo y no desgasto a mis futbolistas que van a jugar a cada una final contra Paraguay. Sería lo idóneo, es un pensamiento mío, no lo voy a tomar mal. En todo caso, nada simple, voy a decir a lo mejor a mi país, ¿no? Es que nunca la ilusión está vigente, profe, por este tema de la selección. Nos hacen parangones, ¿no? Hace el 93 perdimos igual 6 a 0 y clasificamos, justo nos toca jugar ahora con Ecuador. Nunca es bueno comparar nada, ¿no? Yo creo que cada quien escribe su historia como quiere. Pero obviamente, felicitaciones a Óscar Villegas, que ha sido un gran trabajo en la selección. Y a los futbolistas, un rendimiento superlativo en la selección nacional. Entonces, no es bueno comparar, es como lavarse las manos, ¿no? Han perdido 6 a 0, nosotros perdimos... No, no. Hay que dar la responsabilidad del caso también, así sean jóvenes y ya son profesionales. Entonces, hay que mirarlo de esa manera y dar la responsabilidad del caso, porque el país se ha vuelto a ilusionar. Entonces, sería desagradable desilusionarlos. Entonces, les deseo siempre todo lo mejor. Hay buenos valores, ¿no? Jóvenes que están mostrándose hoy en día. Acá en San Antonio, perdón, acá en San José hay muy buenos, hay muy buenos. Pero preferir no dar nombres. Cuando los digo yo, no los convoca nunca. Entonces, nada, que sea el técnico, todo el respaldo a Villegas y que escoja lo mejor siempre. Rescalvo una vez más de vacaciones, se fue a Miami, Estados Unidos. Ismael Rescalvo viajó a Estados Unidos, el director técnico del club de Strongast nuevamente viajó por temas, personales, y está en duda que dirija el partido de este miércoles frente a Oriente Petrolero. Claure le pide al club deportivo Guavirá impugnar el partido frente al club de Strongast. El presidente del club Bolívar mediante sus redes sociales, le pide al cuadro azucarero hacer lo correcto, en relación a impugnar el partido frente a Strongast. En Strongest están seguros que Guavirá no impugnara, ya que el cuadro, azucarero, tendría que gastar 5 mil dólares. El abogado del club de Strongast Antonio Kozovic, manifestó que la dirigencia gualdinegra está tranquila porque no creen que el club deportivo Guavirá pague 5 mil dólares para hacerlo. Nosotros estamos analizando todas las posibilidades para realizar nuestra defensa. No creo que haya una impugnación porque se tiene que pagar 5 mil dólares y además Guavirá ya ganó los 3 puntos, dijo Kozovic. Aurora y GV San José podrían impugnar el partido entre Guavirá y de Strongest. El abogado deportivo Víctor Hugo Pérez, manifestó que si el club deportivo Guavirá no impugna el partido ante el club de Strongast, GV Club Deportivo San José de Oruro, Club Aurora, u otro equipo puede iniciar la impugnación del partido o la demanda para que el gualdinegro pierda 3 unidades. Guavirá no va a impugnar, pero los equipos GV San José, Aurora u otros pueden demandar para que le quiten 3 puntos a de Strongast, dijo Pérez. Jugadores toman medidas de protesta ante la falta de pagos salariales. Los jugadores del primer plantel de Walberto Villarroel San José continuarán con sus entrenamientos debido al compromiso para alcanzar el objetivo con el equipo orureño, pero lo harán sin la indumentaria del club en forma de protesta ante los salarios adeudados que superan los 3 meses. Desde el primer plantel esperan que la dirigencia pueda cumplir con el pago de los salarios y de esta manera poder levantar esta medida de protesta. El rendimiento de GV San José en el clausura se está ganando el corazón de todo Oruro. Tras 5 fechas sin perder ha alcanzado el segundo lugar del torneo luego de estar muy cerca de la cola. No solo eso. Es uno de los equipos más efectivos y durante el último partido con Real Santa Cruz recuperó a su goleador del ascenso Roule Ferafino. Peña asume Blomin en crisis. La goleada del sábado ante Wilstermann pasó una alta factura. Álvaro Peña fue presentado como nuevo DT de Blumin tan pronto como Carlos Bustos renunció. Los celestes están hoy con un serio compromiso de dejar la zona internacional. La goleada del sábado ante Wilstermann pasó una alta factura.